Salud amigos, tripulantes de nuestra querida, contaminada y única nave espacial. No tenemos otra y no hay bote salvavidas para esta. A lo mejor aprendemos y continuamos cuidándola. Y eso hay que cederle la responsabilidad, como quien pasa el testigo en una maratón, a las generaciones de relevo. No tenemos otra y esta que llora. Bueno, donde quiera que se encuentren de ese lado del receptor, muchas gracias por permitirnos estar allí con ustedes. Desde el estudio 3 de Venezolana de Televisión, VTV, Víctor Tango Víctor. Se inicia aquí el programa de CANO en todo el hemisferio occidental de la información internacional vía satélite. Hoy tenemos una variada panoplia de problemas. Lo de panoplia viene bien porque hay mucho plomo por ahí. Pero también tenemos algunas cosas muy optimistas y positivas. En principio, esto me recuerda a mí los tiempos en que fui el primer latinoamericano que se fue a la guerra del Sáhara con el Frente Polisario. Y vaya, vaya que fue una experiencia. Diez años después me dicen, todavía estamos combatiendo. ¿Quieres volver? Y volví. Bueno, hay una edad para eso, ¿no? Ellos dicen, el Sáhara no perdona a los débiles. Y vaya que es cierto eso. Es inimaginable para los que vivimos en una ciudad con un clima ideal como el de Venezuela. Ver un todoterreno al cual se le ha caído la pintura. ¿Cómo es esto? Esto solo se puede hacer con el sunblast, con aire a presión. No, esas son las tormentas de arena, ¿no? Un irifi enloquece a la gente. Antoine de Saint-Exupery contaba mucho de esto, en vuelo nocturno, en el Principito, pero también cuando hacía el correo y había una falla y caían en el Sáhara. Sea como sea, el tema hoy nos va a permitir también ampliarnos con una entrevista muy interesante que les recomiendo. Y veamos los acontecimientos en pleno desarrollo de una vez, señor director. Estamos en el ámbito internacional, como de costumbre, y la fluida situación que nos interesa. Nada menos que Nancy Posi, a la cual ya fue ayer, 15 de enero de 2020, en la Cámara de Representantes, y ella dice, el 18 de diciembre la Cámara de Representantes acusó al presidente de Estados Unidos, una acusación que durará para siempre, y hoy es un día importante porque hoy es el día en que nombramos a los gerentes, los gestores que van a la sala para aprobar la resolución de transmitir los artículos de un juicio político en el Senado. Y Gerald Nadler dice, si el Senado no permite la presentación de todos los testigos relevantes y de todos los documentos que la Cámara quiere presentar, porque la Cámara es el fiscal aquí, entonces el Senado está participando en un encubrimiento inconstitucional y desagradable. Bueno, la historia es que la Cámara de Representantes, liderada por los demócratas, votó el miércoles para enviar sus cargos formales y ver el impeachment que está en camino. La presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, dice que la administración Trump violó la E al retener la ayuda a Ucrania. Y acá fue tajante, como siempre. Hoy esto es, bueno, hoy la Oficina de Contabilidad de Gobierno confirmó que las acciones del presidente en el centro de nuestro artículo de destitución puede retener la ayuda militar aprobada por el Congreso a Ucrania, que era ilegal, y estas son sus palabras. Estas son las palabras del GAO. La ejecución fiel de la ley no permite que el presidente sustituya sus propias prioridades políticas por las que el Congreso se ha promulgado en ley. La Oficina del Presupuesto de Gestión retuvo fondos por una razón política que no está permitida por la ley de control de empoderamiento y la retención no fue un retraso programático. Por lo tanto, concluimos que la OMB violó la ley de empoderamiento la OMB, la Casa Blanca, la administración, quebró. Estoy diciendo esto, violó la ley. Dicen que concluimos en que violaron el empoderamiento de control del acta y esto refuerza una vez más las necesidades de documentos y testigos presenciales en el Senado. Cuando estaban en la escuela primaria, había un letrero en la pared frente a los pasillos que decía, ¿qué enredo tejemos en la tela cuando practicamos por primera vez para engañar? Usted ve esto una vez más y todo está en la red, enredada para engañar en lo que la administración está involucrada. Mientras tanto, aquí hay una reacción y escuchemos. Algunos de los republicanos del Senado que dicen que no deberíamos tener que considerar nuevas pruebas como el material de Parnas porque no se incluyó en la investigación de la Cámara y sin embargo, la situación está bien difícil. Escuchemos. Nancy Pelosi, que va siempre al grano, dice, tienen miedo de la verdad. El pueblo estadounidense ha visto las acusaciones y sus alegaciones. Necesitamos ver más evidencia y contenida en la documentación. Así que esto es solo la forma de evitar los hechos y la verdad de una parte. No quieren ver los documentos, no quieren escuchar los testigos oculares, no quieren ver nada, quieren ignorar cualquier cosa que surja. Vemos un caso fuerte y un caso infalible e innegable para la acusación contra el presidente. Por lo tanto, en otras circunstancias, alguien como Parnas se presentará y hubiera evidencia, habría razones para creer que algo es real. Había un fiscal especialmente asignado. ¿Qué piensan hacer a otras? Tienen conjunto de cosas que ver. En otras circunstancias, dice, en otras circunstancias hubiéramos hablado de otra manera, pero aquí vienen con todo. A medida que comienza el juicio de destitución de Trump, los demócratas piden a los republicanos que permitan los testigos. Y aquí, senadores de Estados Unidos, incluyendo el candidato presidencial Bernie Sanders, y aquí la minoría del Senado con Chuck Schumer, cuando el presidente del Tribunal Supremo entró, se podía sentir el peso del momento y ver a los miembros de ambos lados del pasillo tragar visiblemente. El peso de la historia descansa sobre los hombros y produce a veces resultados que nunca se sabe cómo terminarán. Y Chuck Schumer dijo, hemos pedido cuatro testigos basados en hechos y tres conjuntos en específicos de documentos relevantes. Los testigos no son demócratas. Son los hombres del presidente, sus principales asesores, los que él designó, los documentos que no son documentos demócratas, son solo documentos del periodo, cada juicio político del Senado en nuestra historia, a los 15 que se completaron, contó con testigos, todos y cada uno. El líder McConnell gusta citar precedentes, todos los hemos escuchado en 1999. El presidente en los juicios, el juicio político en el Senado, deben tener testigos, no testigos de cualquier tipo, sería una ruptura dramática con el presidente que hay. Significaría el primer juicio de destitución de un presidente en la historia, sin testigos, el primer juicio de destitución de alguien que se completó en los 200 años del Senado y algunos años de historia también de testigos. Tienen miedo de la verdad. Es obvio que esto, lo que les dice a las personas promedio, ya lo saben, es preocupante. La gente dice, ¿por qué están ocultando esto? Entonces, esperamos y tengamos votos sobre estos testigos el martes. Y el senador Chris Coombe, demócrata por Delaware, dice, realmente tenemos dos preguntas con las que creo que nuestros colegas deben luchar. Una es, ¿será un juicio? Hay una realidad simple en Estados Unidos. Los ensayos tienen evidencia y los descubrimientos de los ensayos tienen evidencia y hay documentos. Tienen testigos que son relevantes para el asunto y están frente a nosotros. Y el líder Schumacher nos ha pedido por carta que consideremos cuatro testigos diferentes que son directamente relevantes y que fueron líderes de alto nivel en esta administración que estaban en la sala y en la cadena de correo electrónico y podrían testificar. Bueno, que van a testificar, no hay duda. Esto pica y se extiende, ¿no? En Washington, el candidato presidencial de los Estados Unidos que busca la nominación democrática, el senador Bernie Sanders, dice, este no es un día feliz para el país, ya sea demócrata o republicano, o progresista o conservador. Esto no es algo que nadie quisiera, pero tenemos una constitución. Tenemos un Estado de Derecho y lo es absolutamente imperativo, que cualquier presidente pueda estar por encima de la ley. No, ninguno, sin importar quién sea usted. Y si permitimos que este presidente esté por encima de la ley, es un precedente terrible para los futuros presidentes y para el futuro de nuestro país. Entonces, espero que el senador Mitch McConnell nos permita tener un juicio completo y justo cuando tienes un juicio y escuchas a los testigos. Eso es lo que hacemos en Estados Unidos y espero que McConnell permita que estos testigos testifiquen y nos den su versión de lo que sucedió. La senadora Messi Girono, demócrata de Hawái, ante los medios, dice, los senadores saben cuáles son nuestras responsabilidades y con respecto a la Constitución, y como he dicho, estoy esperando que el presidente defienda esta acusación, y hasta ahora no hemos escuchado nada, excepto que él haya llamado cacería de brujas, y continúen, niega toda responsabilidad, y continúa presentando esta proposición que no hizo nada malo, sigue diciendo. Bueno, la historia es que los demócratas pidieron a los líderes del Senado que permitan testigos en el juicio, y esto se está volviendo la caja de Pandora. Fiscales de la Cámara llegan al Senado, presentan artículos del juicio político, y en este sentido, los gerentes encargados de la Cámara que llegan al juicio al Senado, incluyendo el gerente principal, el presidente del Comité de Inteligencia de la Casa, Adam Schiff, tienen todos los pesos pesados acá. Y Zoe Lofring, el representante, presidente del Comité Judicial de la Casa, Gerald Nadler, presidente del caucus democrático de la Casa, Hacking Jeffrey, demócrata por New Jersey, y el representante Jason Crowe, demócrata por Colorado, y es solo el comienzo de esto. La toma superior de los casos aquí, y evidentemente, la gran presencia de los medios de comunicación. son varios gerentes de encargos de la Casa caminando al Senado. Y aquí Mitch McConnell dice, señor presidente, para información de los senadores bajo la orden anterior de las 12 del mediodía, si el Senado recibirá a los gerentes de la Cámara de Representantes para exhibir los artículos de juicio político contra Donald John Trump, presidente de Estados Unidos. luego el sargento de armas, que anuncia la llegada de los gerentes de la residencia. Es una tradición, ¿no? El sargento de armas antes era más aparatoso, ahora es un señor con el cargo, pero de traje y corbata como los demás. Y aquí el director principal, presidente del Comité de Inteligencia de la Casa, Adam Schiff, dice, Donald J. Trump ha abusado de los poderes de la presidencia. Ahí van llegando todos ellos, y esto, el clima de detención se lee en los gestos y en la expresión de las caras, ¿no? El sargento de armas es llamado ahora a declarar sobre los documentos básicos. Donald J. Trump ha abusado de los poderes de la presidencia. Al usar los poderes de su alto cargo, el presidente Trump solicitó interferencia de un gobierno extranjero, Ucrania, en las elecciones presidenciales de 2020 en Estados Unidos, lo hizo a través de un plan o curso de conducta que incluía solicitar al gobierno de Ucrania que anunciara públicamente investigaciones que beneficiarían su reelección, dañarían las perspectivas electorales de su oponente político e influirían en la elección presidencial de Estados Unidos en 2020 para su ventaja. El presidente Trump también trató de presionar al gobierno de Ucrania para que tomara posición. Escuchémoslo. Aquí tenemos al director presidente del Comité de Inteligencia de la Cámara, Adam Schiff, y dice, es un demócrata por California. Donald J. Trump ha abusado de los poderes de la presidencia al usar los poderes de su alto cargo y haberse involucrado con el gobierno extranjero de Ucrania. Es esencial que el presidente Trump también trató de negociar al gobierno de Ucrania presionándolo para que tomara estas medidas condicionando los actos oficiales del gobierno de Estados Unidos de gran valor para Ucrania en su anuncio público de las investigaciones. El presidente Trump participó en este esquema o conducta con fines corruptos en busca de un beneficio político personal. Al hacerlo, el presidente Trump utilizó los poderes de la presidencia de una manera que comprometió la seguridad nacional de Estados Unidos y socavó la integridad del proceso democrático de Estados Unidos. Bueno, lo que tenemos acá es que el presidente Trump lo dice el director principal del Comité de Inteligencia de la Casa, Adam Schiff, demócrata por California. El presidente Trump actuó de una manera contraria a la confianza como presidente y subversivo del gobierno constitucional, gran prejuicio de la causa de la ley y de la justicia y el daño manifiesto al pueblo de Estados Unidos. Por lo tanto, el presidente Trump por tal conducta ha demostrado que seguirá siendo una amenaza para la Constitución si se le permite permanecer en el cargo y actuando de una manera extremadamente incompatible con el autogobierno y el Estado de Derecho. Por lo tanto, el presidente Trump garantiza la destitución y el juicio, la destitución del cargo y la descalificación de cualquier cargo de honor, confianza o lucro en los Estados Unidos. Señor presidente, esto completa la exposición de los artículos de juicio político contra Donald J. Trump, presidente de los Estados Unidos y los gerentes solicitan que el Senado tome orden para el juicio. Los gerentes ahora solicitan permiso para retirarse. Los gerentes son una traducción libre, ¿no? Son los gestores de esta situación. Gracias, señor Schiff. El Senado debe notificar a la Casa de los Representantes cuando esté listo para proceder a la prueba. El ambiente es muy tenso y esa retirada no augura nada bueno para el energúmeno de la Casa Blanca. El Senado de Estados Unidos tomó entonces las medidas necesarias para hacer justicia. Y el presidente del Tribunal Supremo de Estados Unidos, John Roberts, llega a Capitol Hill, Washington, 16 de enero, varias tomas del juez principal de los Estados, John Roberts, llegando al Capitolio. Y la historia es que el juez supremo de la Corte Suprema, John Roberts, llegó al Capitolio, es decir, al Parlamento, la gran cúpula que todos vimos, en las películas, o por lo menos, unidos el jueves, 6 de enero, 16 de enero, donde supervisará el juicio político del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Roberts, de 64 años, presidirá el juicio en el que los 100 senadores estadounidenses actuarán como jurados para hacer frente y comienzan las juramentaciones. Solemnemente, en todo relacionado con el juicio, de juicio político a Donald J. Trump, presidente de Estados Unidos, y ahora pendiente de justicia imparcial de acuerdo con la Constitución y las leyes, y así lo ayude Dios. Sí, todos juran, por supuesto. Es un momento histórico y van a pasar a la historia de una manera u otra. Grassley, Roberts, senadores Lindsey Graham, que trabajan republicano por Carolina del Sur, Patrick Heavitt, demócrata de Vermont, y demócratas por California, escoltan al principal juez de la Suprema Corte de Justicia de Estados Unidos, John Roberts, hacia el piso de la Cámara del Senado, y los senadores entrando a la Cámara y haciendo el coro necesario para comenzar el protocolo. Y aquí, jurando la justicia principal de la Corte Suprema, John Roberts, diciendo, ¿Jura solemnemente que en todo lo relacionado con el juicio político de Donald J. Trump, el presidente de Estados Unidos, ahora pendiente, hará justicia imparcial de acuerdo a la Constitución y las leyes, y que así lo ayude Dios? Sí, juro, por supuesto. Cada uno lo hace. Juran solemnemente que en todo lo relacionado a un juicio político contra Donald Trump, presidente de Estados Unidos, los ahora pendientes, harán justicia imparcial de acuerdo a la Constitución y leyes, y entonces así los ayude Dios, sí, juramos. Bueno, el Senado empieza a hacer historia otra vez. Senadores estadounidenses firman un libro al comienzo del juicio de destitución de Trump, libro de firmas de los senadores al encuentro de cada uno para dejar testimonio para la historia y para el marco legal, libro de firmas, pocas veces se ve esto, se ha visto, pero es más que solemne por las consecuencias, ¿no? Aquí está Ted Cruz y luego hay cada uno de los representantes de los que están implicados en este procedimiento, la senadora de Estados Unidos, Armie Khabuhar, el libro de firmas, la senadora de Estados Unidos, Lisa Murkowski, luego libro de firmas y el senador Marco Rubio de Estados Unidos, libro de firmas y el senador Bernie Sanders de Estados Unidos, y en ese orden damas y caballeros se van turnando. Bueno, aquí el procedimiento es tranquilo, pero el mar de fondo es intenso. Libro de firmas de los senadores, Elizabeth Warren también acababa de firmar y una toma amplia ahora del juez principal John Roberts, ya lo verán, diciendo que el Senado, actuando como tribunal de juicio político, está suspendido hasta el martes 21 de enero a la 1 p.m. el justicia principal John Roberts, será quien dé el martillo y termine con este procedimiento. Cada uno de los mencionados pasa a firmar, asumir la presidencia, asumir la responsabilidad ante la presidencia, en este caso ante el Senado y su presidente y ante toda la opinión pública nacional e internacional. Pero esto es un juicio que paraliza a Estados Unidos en alguna manera. Presidente del tribunal John Roberts, vestido con su túnica judicial negra, fue conducido al piso del Senado solemnemente y dijo los demócratas, la mayoría del Senado, Mitch McConnell, republicano por Kentucky, dice, los demócratas de la Cámara dijeron una y otra vez que reconocen la gravedad y seriedad de esta acción de juicio político y por supuesto sólo habían llegado a ella a reañadientes. Nada dice como si esto fuese una feliz firma del proyecto de ley en un lugar de proceso más grave de nuestra Constitución. Esta exhibición final claramente destiló todo el proceso partidista de la Cámara en una representación visual perfecta con un desempeño partidista transparente del principio al fin. y Mitch McConnell dice, este cuerpo, esta Cámara existe precisamente, exactamente, señor Presidenta, para que podamos mirar más allá de los dramas diarios y comprender cómo nuestras acción reverberarán por generaciones, de modo que podamos dejar de lado los reflejos y las animosidades de los animales y considerar fríamente cómo hacerlo mejor y servir a nuestro país a largo plazo. Entonces, señora Presidenta, la hora de la Cámara ha terminado, el tiempo del Senado está cerca, es hora de que este orgulloso cuerpo honre nuestro propósito fundador y continúa el protocolo solemne. líder de la minoría del Senado, Chuck Schumer, demócrata por Nueva York, dice, ¿queremos líderes extranjeros que ayuden a determinar quién es nuestro presidente o nuestros senadores o congresistas, gobernadores o legisladores? Ese es el argumento del presidente Trump que está, ¿qué bien puede hacer eso? ¿No tiene nada de malo que es perfecto? No, casi nada. Es más grave que las potencias fuera de la frontera de los Estados Unidos determinen las elecciones como factor influyente dentro de Estados Unidos. Y es lo suficientemente malo como para hacerlo. Pero lo que es peor, chantajear a un país de ayuda que se asignó legalmente para que haga eso. Bueno, la gravedad de estos cargos es evidente para cualquier persona que no está interesada en la misma, aún si no está interesada. Usted ha demostrado que no son delitos menores o política como de costumbre, no es business as usual, sino una lesión grave y una herida para la democracia misma, precisamente, la conducta más temida por los fundadores de nuestra institución, de nuestra Constitución. Así que nosotros, como senadores demócratas y republicanos, debemos estar a la altura de la situación dándonos cuenta de la seriedad de los cargos y la solemnidad de un proceso de juicio político. senador Patrick Leighy, demócrata por Vermont y abogado personal de Trump, Giuliani, dice, mientras el tipo de cosas que estaban haciendo el representante personal del presidente Rudy Giuliani, de alguna manera, hay una cosa intransferible, ahí no se pudo entender, sigue la traducción aquí, porque ahora soy decano del Senado y nunca he visto a ningún presidente republicano, demócrata, incluso contemplar hacer algo tan lamentable como esto. Leighy dice, extraordinario. Y John Kennedy, republicano, de Hiciana, dice, después de escuchar 20, 24 horas de detalles de presentación del enjuiciamiento y otras 20 o 24 horas de defensa y después de que tengamos probablemente 10 a 15 horas de preguntas y respuestas de los senadores, todos sabremos mucho más sobre este caso y tendremos la oportunidad de tomar una decisión informada sobre testigos y cualquier evidencia adicional. Luego, se le dio una oportunidad a los reporteros y el reportero pregunta al senador Lindsey Graham, republicano por Carolina, señor, ¿puede hablar de un juicio justo sin testigos? Bueno, el senador Lindsey Graham dice, sí, los mismos testigos dicen que esto es factible y lo haremos. Grupo de manifestantes contra Trump fueron arrestados en Capitol Hill, es decir, en las inmediaciones del parlamento y hay una marcha de las mujeres que se levantan y resisten, es su lema, y el Senado corearon consignas contra Trump, invocaron cláusulas de destitución de la Constitución mientras vestían camisetas y llevaban una pancarta que decía destituyan a Trump. la policía que también hay en el área del legislativo trataba de mantener el orden pero estuvieron muy discretos. La protesta en marzo también, Pagy Weiland dice, estamos aquí para protestar porque Donald Trump sigue siendo el presidente de Estados Unidos y estamos aquí para apoyar el movimiento para avanzar con el juicio ahora que la destitución ha sido ganada, tuvo éxito, así que estamos aquí también para alentar a los senadores para que al fin hagan lo correcto y para que honren la Constitución. Bueno, aquí protestan y hay que ver, se han parado hasta en el canto de las sillas de ruedas. Protesta detenidos, policía que confiscan banderas que dicen quiten a Trump. Un grupo de manifestantes fue arrestado el viernes 16 de enero por manifestarse en el edificio del Senado, se llevan incluso al hombre de la silla de ruedas, como parte de una protesta que pedía la destitución del presidente Donald Trump. Trump es culpable, dicen ahí en las franelas estas, en su pechera. Y aquí están personas de ambos sexos y de todo tipo de condición haciendo valer. Las marchas de las mujeres también presentan. ¿Recuerdan esto? un presidente que crea que son sobre la ley. Y en mi vista, no hay nada más peligroso que un presidente inético que crea que son sobre la ley. Y en mi vista, no hay nada más peligroso que un presidente inético que crea que son sobre la ley. Bueno, eso es un axioma, ¿no? Y tiene su costo. Hablemos ahora de Luis Alejandro Arreaza Navarro, abogado de la Universidad Central de Venezuela, estudios de la carrera paralela de estudios políticos en la misma universidad, maestrante en Relaciones Internacionales en el IAS, Instituto de Altos Estudios de la Seguridad de la Nación, activista político, fundador y exdirigente del Movimiento Vanguardia Estudiantil, subcomisionado de Asuntos Multilaterales en la Comisión de Relaciones Internacionales Juventud PSV, delegado de Venezuela ante el Foro de San Paulo, celebrado en Caracas 2011, miembro de la delegación venezolana en la Cumbre Internacional de los Pueblos, Libra Juventud 2018, al Tercer Congreso de la Juventud del PSV, Partido Socialista Unido de Venezuela, jefe de delegación de la Brigada de Solidaridad con la República Árabe Saharaui Democrática 2019, y muchas otras actividades políticas interesantes. Y sobre este particular, aquí lo tenemos, y nos responderá sobre aspectos de qué opinión le merece el juicio político al presidente Donald Trump, cree usted que lo destituirán, qué puede decirnos sobre la escalada de tensiones entre Irán y Estados Unidos, qué consecuencia tendría ello en las elecciones de Estados Unidos. Y como aquí lo tenemos, vamos a dialogar y sobre todo, espero que pueda monologar y aportar todo lo necesario. Bienvenido, una vez más. Muchísimas gracias. Un gusto también estar aquí, compañero. Muy emocionado de estar en este mítico programa. Gracias. En realidad es el decano. Comenzamos allá en el Cerro Marín, en el Caldera 1, y el único satélite de uso civil que había, dijeron quién se atreve a bajarlo y traducirlo y comentarlo. Bueno, el kamikaze fui yo y ganamos el Premio Nacional de Periodismo para el Canal Oficial por primera vez, ya vamos por 10 Premios Nacionales de Periodismo, pero lo que importa es lo que tú apoyas con tu brillante formación a tan joven edad sobre este aspecto que está siendo historia en pleno desarrollo. La palabra es tuya. Por supuesto. El impeachment, ¿qué podemos decir del impeachment? El impeachment es un proceso político en el cual se le está acusando al presidente Donald Trump de hacer una especie de chantaje al gobierno ucraniano reteniendo un apoyo militar de 400 millones de dólares a cambio de proveer cierta información acerca del hijo de John Biden que es el candidato con más posibilidades de ser su contendor en las próximas campañas presidenciales ya gracias a su conexión con Ucrania. Sinceramente no creo que prospere este proceso de impeachment dado la correlación de fuerzas que existe dentro del Senado. Si bien la Cámara Baja y una mayoría demócrata, una mayoría de 233 representantes demócratas contra 197 republicanos en el Senado que es donde se toma la última palabra donde se toman las decisiones se revierte la correlación de fuerzas hay 53 representantes republicanos contra 45 demócratas. Entonces yo creo que esto pasa a ser ya una estrategia digamos del Partido Demócrata para desgastar aún más la imagen de Donald Trump que viene en un declive y que bueno él intenta repuntar hoy en día con estas acciones militares que se han llevado en los recientes días de enero. Esta es una huida hacia adelante y colocarse como además soy el comandante en jefe que viene con el cargo yo lo dije cuando lo eligieron que bueno ha llegado un hombre que tendrá la dedicaleza de un burro suelto en una cristalería y desde que llegó le digo el energúmeno de la Casa Blanca y aquí están las pruebas lamentablemente se cumplió porque este hombre ganó todo a fuerza de billetazos pero eso no da el talento de estadista necesariamente cuando está al frente de un emporio de empresas y es el que firma los cheques y hay que decirle yes sir en la política no es lo mismo y esto es peligrosísimo porque el cargo viene con el de comandante en jefe por supuesto y tiene el botón nuclear tiene el botón nuclear además él bueno se ha caracterizado por un temperamento un temperamento empresarial lo ha extrapolado a la política internacional de los Estados Unidos y en términos generales ha resultado un debilitamiento de la influencia americana en muchos lados del mundo incluso en Medio Oriente ahora sabemos que la mediática internacional la mediática y la opinión pública en Estados Unidos funciona de una manera bastante particular y mientras hay un enemigo externo la gente se nuclea en favor del líder y yo creo precisamente esa ha sido la consecuencia y la razón también de esta escalada de tensiones entre Irán y Estados Unidos ellos intentan de verdad reavivar ese espíritu supremacista norteamericano para elevar un poco su popularidad ante las elecciones de este año a mí me preocupa seriamente este señor porque no tiene ni remotamente la formación necesaria para manejar la crisis que ya ha generado y la situación además en los países árabes y los países del mundo musulmán no es ni remotamente como antes de cuidado y se llamaban a recato ahora están en posición desafiante y la situación demasiado fluida del Medio Oriente incluye alguien que está pasando muy agachado que es uno de los lobbies más poderosos de Estados Unidos los dos más poderosos diríamos que diría no afirmo porque me tocó estudiar eso en la Fletcher School de Leyes de Diplomacia Pública de la Universidad Taft un curso itinerante los lobbies más poderosos que están ahí son el del aparato tecnológico militar industrial por supuesto el del petróleo y el lobby pro israelí que es un lobby altamente especializado y esto no no parecen estar dispuestos a ceder en nada no por supuesto esto le cambia el mapa al Medio Oriente totalmente y eso trae consecuencias ¿cómo ves tú eso? bueno la escalada de tensiones entre Irán y Estados Unidos se remonta a la revolución islámica del 1979 donde bueno pasa de ser una monarquía absoluta la dinastía palavista a una teocracia de Zapag Levi aquel legendario que además era pintoresco porque llegaba piloteando su propio avión y un personaje de muchos excesos pero con la anuencia y el apoyo de los Estados Unidos y de la Gran Bretaña del momento pasa entonces a hacer un liderazgo de una yatolá ameini que bueno es una revolución pro persa pro valores y principios persas y se alejan definitivamente de la influencia occidental a partir de este momento bueno empiezan a sufrir una cantidad de acoso político innumerable cantidad de escenarios de provocación que bueno desembocan para caer o en la actualidad en la en la salida de Estados Unidos de Donald Trump en el año 2018 del plan conjunto integrado el famoso acuerdo nuclear al salirse de este acuerdo empieza la escalada de tensiones de Estados Unidos ese acuerdo le había dado un respiro al mundo porque estábamos en aquella teoría del famoso analista lo que estamos es en un plan de mutra destrucción asegurada y eso es lo único primero había frenado la paz por el terror mutua destrucción asegurada porque todo el mundo tenía el momento nuclear y los vectores entonces ahora que parecía que habíamos logrado un equilibrio viene esta pateada a la mesa y al tablero sí bueno el característico de Donald Trump y su temperamento de empresario supremacista luego empieza en el año 2019 una escalada de tensiones el designio de la administración Trump de la guardia revolucionaria de Irán como grupo terrorista es el primero de ellos creo que eso era un escenario que se estaba preparando caldo de cultivo que empezó por ahí luego está la operación de falsa bandera en el golfo de Oman donde hubo un ataque a dos buques petroleros británicos inmediatamente se señaló a Irán como responsable de este ataque posterior en junio del mismo año 2019 se derriba un dron estadounidense un dron militar que estaba violando el espacio aéreo iraní y en diciembre del 2019 culmina con el ataque de Estados Unidos a bases de Hezbollah en Irak que resulta en protestas violentas frente a la sede de la embajada de los Estados Unidos pretexto el cual han utilizado para justificar el asesinato el vil asesinato de Qasem Soleimani entonces era un plan bastante articulado esto es un clásico de verdad un clásico norteamericano en el año electoral o previo del año electoral desprender una acción bélica para precisamente nuclear la opinión pública en favor del líder dándolo a ver como un personaje fuerte ante la política exterior y en realidad el estereotipo pasa por ahí sobre todo en las fuerzas de la derecha me gustaría saber dónde están las que no son de derecha lo que se vio alguna vez en la época de los Kennedy era un respiro pero además se iba contra las tradiciones porque eran católicos para empezar no eran el clásico wasp blanco anglosajón protestante salieron del código pero además lo hacían bien eran héroes de guerra y tenían el dinero no dependían de ningún cheque que después torciera los valores de promesa periodística y luego política esto yo lo veo mucho más complicado porque además están forzando situaciones totalmente el cuadro del Medio Oriente que era siempre de mírame y no me toques y además no hay gente como el coronel cadáfi ni como sardán joseín yo los vi y los vi estuve con ellos y los vi gobernar eso nos gustaría o no pero funcionaba y había respeto y había madurez y ahora esto es un caos que uno no sabe por dónde va a salir la noticia de mañana y bueno estamos expectantes los acontecimientos y permíteme parafrasear de Walder están en pleno desarrollo hoy en día digamos el escenario geopolítico en Medio Oriente es favorable a Irán esta escalada de tensiones no ha hecho más que debilitar a los Estados Unidos en la zona y además Irán ha sido un garante digamos de una estabilidad moderada en la región ha sido quien ha frenado al Estado Islámico y su influencia dentro de Siria Irak y bueno llama mucho la atención en esta ocasión el asesinato de Kosen Soleimani quien era precisamente el estratega que había retenido al Estado Islámico en toda la región entonces quien es acusado como terrorista era quien retenía al grupo terrorista del ISIS en la región es una gran ironía que se presenta en el tablero geopolítico mundial y vale la pena reflexionar al respecto sin duda escuchamos porque no estamos aquí para escucharme a mí sino a ti que eres el invitado que tenemos el orgullo de tener hoy incluso juguemos un poco a lo que es habitual en una sala situacional hagamos proyección ¿qué crees que puede pasar? bueno lo que yo creo que pueda pasar es precisamente el intento de Irán o digamos la energía del gobierno iraní va a ser en función de eliminar la presencia de los Estados Unidos de la base estadounidense en el Medio Oriente que son muchas están rodeados totalmente en Siria en Irak Jordania Bahrein Arabia Saudita una presencia muy poderosa y bueno precisamente yo creo que su promesa de venganza va dirigida en eso en erradicar la presencia de los Estados Unidos en el Medio Oriente sabemos que a pesar del bloqueo económico y el asedio político desde la revolución islámica hasta la actualidad no ha tampoco mellado la capacidad de desarrollo de Irán sobre materia militar modernización de su maquinaria militar y modernización en general de todo su sistema político entonces los esfuerzos creo yo que van a ir dirigidos en eliminar la presencia de los Estados Unidos y sus bases militares en lo que es la región del Medio Oriente y por supuesto el esfuerzo que ya mantenían de frenar el terrorismo en la región y continuar el acuerdo de Ancara de Astaná disculpa el acuerdo de Astaná sobre ser mediadores en el conflicto sirio ahí va a ir dirigida los esfuerzos diplomáticos y militares del según mi criterio del Estado de Irán además hay una lucha por razones militares geopolíticas fundamentales pero todo va mezclado con un profundo sentimiento religioso que además también se da de frente con aquel occidente demócrata y cristiano y bla 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 de la época de la Guerra Fría no hemos aprendido mucho de la Guerra Fría y estuvimos cerca muchas veces ahora parece que alguien quiere jugar a caminar en el borde del recificio si por supuesto la influencia china y rusa en la región se ha fortalecido hoy en día vemos como Trump una directriz dentro de su soberbia a China de no comprar crudo iraní también por ahí bueno va precisamente ellos intentando frenar el desarrollo inminente de China como potencia mundial no tiene ni idea de lo que es China el tipo no ni idea yo la conocí en la década del 70 me invitaron los colegas porque les gustaba el programa dice si pudiera pagarse el programa el pasaje sería una gran ayuda estamos a 4.30 bueno por supuesto que si y conocí aquella China donde se trabajaba pero de sol a sol en la mañana primera hora yo lo dije más de una vez un tsunami de bicicletas para allá y en la tarde última hora otro tsunami de bicicletas para acá y vi a la gente parar 15 20 minutos en el lugar de trabajo comer un bols de arroz y seguir trabajando en textiles y cosas así nadie les regaló nada porque además ellos decían con la cantidad que somos si no lo hacemos nosotros quién lo va a hacer por nosotros y además las potencias abusaron de lo que quisieron recuerdo una de las ciudades importantes todavía la marca de los británicos el parque inglés con un cartel de metal colgado poderoso fuerte que decía prohibido entrar con perros y con chinos imagínate esto muy británico muy colonial muy colonial bueno sí yo creo que Trump ve el mundo con su ojo de blanco supremacista y no se da cuenta bueno que delante de su temperamento compulsivo de la política internacional lo que ha hecho es fortalecer otras potencias emergentes como lo son Rusia y China definitivamente y su respuesta es netamente empresarial a través de sanciones económicas a través de acoso económico imposición de aranceles medidas coercitivas unilaterales a China pensando que esto va a detener su influencia y todo lo contrario lo que ha hecho es crecer su influencia en África crecer su influencia en Medio Oriente y crecer su influencia en América Latina también es una realidad imparable no hay manera de ir contra una potencia de este calibre que además han jugado con sobriedad y con sentido conservador hasta cierto modo yo pregunto este elemento yo creo que el impeachment era de anteojito porque ni siquiera los más escalofriantes planteos de la derecha estadounidense que sobran diferentes matices podían calarse a un tipo como este porque este además puede provocar una reacción en cadena que se les puede ir de las manos no todo el mundo hoy ya está dispuesto a oír lo que dice el tío Sam y calársela como decimos coloquialmente bueno como calarse una bayoneta también por supuesto hemos visto distanciamientos incluso de la unión europea donde ejerció una amplia influencia en el pasado hoy en día no es lo mismo altamente sintomático eso totalmente porque a los europeos le costó Dios y su ayuda recuperarse de la segunda guerra y no quieren jugar a la ruleta rusa con este tipo por supuesto que no y han visto bueno de hecho parte de las presiones digamos hay una actitud sumisa en torno al acuerdo nuclear Europa se ha negado en su totalidad de seguir haciendo comercio con Irán y bueno Estados Unidos ha respondido a los diferentes países de la Unión Europea a través de sanciones económicas eso también ha hecho que disminuya la influencia norteamericana en el tablero europeo y bueno eso es un desastre constituye un desastre para la política exterior norteamericana y su influencia incluso en Europa que ha sido su aliado tradicional a lo largo de la historia entonces sí ha sido en conclusión digamos un verdadero desastre para Estados Unidos el liderazgo y la presidencia de este personaje nefasto en la región en su país y nosotros bueno en Venezuela somos también testigos de esa actitud impulsiva y las medidas coercitivas unilaterales han afectado muchísimo nuestra economía nuestra calidad de vida eso parece un tema lejano pero nos afecta cotidianamente por supuesto y se puede hacer un paralelismo con Irán con China ellos también han aplicado hazlo porque es pedagógico han aplicado la misma receta y digamos que nosotros lo llamamos el corolario Trump el corolario lo denomino así el corolario Trump no lo había oído wait again si no eso es un invento que bueno es ese temperamento impulsivo actual del imperio norteamericano de solucionar todo con medidas coercitivas las mal llamadas acciones pero son medidas coercitivas unilaterales ya que en el derecho internacional no existe esto de que un país solamente un país agarre y sancione a otro país entonces ellos bueno han aplicado esta práctica como si se tratara de un monopolio empresarial como el que él está acostumbrado a manejar en su país bueno ahora lo extrapola hacia el mundo entero entonces ¿qué pasa? si un país no está alineado con mis políticas no está sumiso a mis designios entonces yo sencillamente destruyo su economía y bueno así han tratado de provocar regular las primaveras árabes mal llamadas primaveras árabes en el medio oriente así también han querido también haciendo una analogía causar una implosión social en Venezuela imponernos incluso un supuesto presidente que no fue elegido por el a través del voto universal y popular del pueblo venezolano yo recuerdo y suelo reiterar esto porque las nuevas generaciones lo saben en la anterior república y en épocas de cierto apogeo económico el partido acción democrática traía asesores del partido republicano de repente o de donde fuera pero entonces la democracia cristiana traía asesores del partido demócrata y de repente me encontré una vez trabajando full time en perdón por el anglicismo pero campañas de sol a sol larguísimas y los asesores eran los mismos que habían trabajado para ayudar a Kennedy por ejemplo bueno si yo no aprendo de esto no aprendo nunca más los aprimí como una esponja pero esto era lo normal jugábamos en ese estilo ahora se rompió la película no hay manera de empatarla ya hay que cambiar el rollo y como nos ves ahora en esto bueno hoy en día tenemos digamos la dicha ¿no? de ser un país soberano que toma sus propias decisiones nosotros mismos trazamos nuestro propio destino y nuestro rumbo y asumimos el costo además y asumimos el costo lo estamos asumiendo y bueno hoy en día podemos ver ejemplos en la región de cómo actúa el imperio norteamericano y darnos cuenta a través de esos ejemplos de que esto no se trata de una lucha como ellos la quieren plantear como siempre han querido hacerla ver de la libertad y las dictaduras en la región no porque fíjate que el caso Bolivia es un ejemplo para vernos en un espejo nefasto donde un presidente gana las elecciones incluso habiendo ganado con más de 10 puntos que constitucionalmente le correspondería ya asumir la victoria en primera vuelta recibe el acoso de la organización de estados americanos que bueno menos mal que nosotros ya salimos de esa eso me pareció sanitario sanitario totalmente de ese ministerio de colonias porque realmente lo es un ministerio de colonias incluso con su gran calidad Evo Morales líder indio del subjefe indio del sub yo he tratado con él en privado en público es un caballero en su estilo y su contexto por supuesto no obstante que él gana él se propone dejar que la OEA interceda en estas elecciones ir a una segunda vuelta y aún así el imperialismo norteamericano y sus aliados derrocan de manera ilegal al gobierno democrático electo por Bolivia y inmediatamente reconocen a esta señora Yanine Áñez que no le correspondía ni asumir la presidencia de la república pero inmediatamente reconocía autoproclamada también como intentaron hacerlo acá pero esta vez con apoyo militar y hoy en día si goza de la aprobación y del apoyo del gobierno imperialista y sus aliados satélites en Latinoamérica como lo es Brasil hoy en día como lo es el gobierno de Colombia pero en Colombia siete se bajaron los pantalones con siete bases gringas y son más de siete ahora y ahora se dieron el espacio la soberanía del espacio aéreo terrestre marítimo y la última que yo no me he cansado de repetir digamos por deducción al absuro si un soldado estadounidense que anda como perico por su casa ahí en Colombia le viola a la hija a un presidente jamás ocurra ¿no? inshallah pero no lo pueden tocar tienen que entregarlo a su cadena de mando precisamente por eso es que nos tenemos que sentir muy orgullosos de mantener al costo que sea nuestra posición porque somos los hijos de Bolívar nuestra posición siempre ha sido una posición privilegiada en nuestra región nosotros somos un país que liberó cinco naciones la única fuerza armada que cuando salieron de su frontera fue para darle libertad a cuatro países cinco por eso somos el pivote emancipador de la región y somos ejemplo para el mundo de lo que es la lucha y la resistencia y un gran callo en apretados zapatos para los del norte por supuesto y eso eso es medio británico pero bueno cuéntame ¿qué sientes tú que sabes poner el oído en tierra en la realidad que estamos viviendo en nuestra querida Venezuela? bueno yo me siento verdaderamente orgulloso hoy en día de estar a mi juicio ¿no? uno tiene que respetar el juicio por eso estás aquí queremos oír tu juicio pero a mi juicio de estar del lado correcto de la historia hoy en día vemos como la oposición venezolana bueno digamos no la oposición venezolana en su totalidad sino una élite que se ha hecho la élite de este personaje nefasto autoproclamado hoy en día se ha derrumbado su liderazgo que nunca existió fue un liderazgo artificial creado incluso dicho por la misma por la misma gobierno norteamericano que está ahí él por Trump Elliot Abrams ya lo manifestó descaradamente de esa manera porque eso es una característica del gobierno de Trump manifestarse descaradamente sobre los temas políticos eso es algo que nunca había sido así en la política exterior norteamericana bueno él ya dijo que incluso este personaje estaba ahí gracias a Trump y que hoy en día su liderazgo artificial se ha visto totalmente devastado hoy en día existe incluso otra directiva de la asamblea nacional donde además su directiva en totalidad no es del partido socialista unido de Venezuela ni afecto ni del pueblo patriótico sino son de primera justicia de voluntad popular de todos los partidos de oposición y hoy en día no está el liderazgo designado por Trump a la cabeza del parlamento nacional entonces es un escenario interesante que se va a presentar este año las elecciones a la asamblea nacional se tienen que dar por razones constitucionales pero bueno digamos que ha habido una limpieza limpieza de la directiva de la antigua directiva de la asamblea nacional y hoy en día estamos en un escenario quizás no favorable porque sigue siendo la oposición quien está a la cabeza pero es mejor en el escenario que nos encontramos el año pasado donde los únicos logros de esta élite opositora digamos fue el estrangulamiento económico y a estrangular incluso la calidad de vida del venezolano entonces ya quizás tengamos una posición más dialogante con la que podamos construir país que tan necesaria es para nosotros los venezolanos una posición sana una posición seria una posición respetable y una posición autónoma en la toma de sus decisiones no teledirigidos no teledirigidos desde el twitter de Donald Trump pero además un mínimo de orgullo de un país que tú piensas en Bolívar piensas en Miranda por citar dos monstruos en el buen sentido estos hombres que hicieron historia y que nos siguen iluminando yo me pregunto ¿qué siente esta gente cuando cuando leen esa historia no la metabolizaron yo creo que ni siquiera la leyeron bueno hagamos buenos votos para que eso suceda y te agradezco enormemente tu participación aquí espero que podamos contar de nuevo contigo y donde quiera que se encuentren de ese lado del receptor debo hacer justicia a nuestro coordinador que ya está haciendo señales intensas y mi productora la doctora Lida Sanoja Maneiro disponga usted de las cámaras señor director porque si no voy a tener problemas disponga usted de las cámaras y de las cámaras de las cámaras de las cámaras Gracias.